Bienvenidos señores y hermanos de leche, un episodio más de dos personas honradas y quirúrgicas. Qué pinche hueva que su sábado dependa de dos drogadictos, porque eso nos lo hacen saber a través de los comentarios de que mi sábado no sería lo mismo. Me levanté y desayuné y no podía. Ya estamos haciendo. No, pero estamos haciendo mucho peso en nuestras espaldas. Ya estamos siendo el chabelo de los sábados. El Disney Club. El Disney Club, el Disney Club. Ya están eliminados, no? Los Ramsey ya. Ah, pensé que era la de los Warriors. Perdóname. No, los Rams, los campeones. Güey, pedo. ¿De qué no tienes Lima, hijo de la verga tú, güey? Tengo un hasta del Huastepec. Güey, fuera de pedos, carnal. Tú repites ropa, güey. Sí he repetido, pero... O sea, de que... No, no, sí repites, obviamente. Me refiero a... Normalmente sí tienes... Estás estrenando cada semana, ¿no? Tengo ropa todavía sin usar. Sí, sí. Pero talla L, yo soy XL. Eres una mamá. Esos que son unas croquetonas. Sí, son de los Yeezy. Está bien verga. Pero pues nomás es para andar bien. Y los pinches pants. No, no, tú sí te pasas de nada. Hoy... Oye, por cierto, decirle a la gente, ya no nos compren en hermanosdeleche.com.mx. No. No es... Punto com. Punto com. Hermanosdeleche.com. Ya no nos compren. No sabíamos... Pensábamos que era... Nos depositan el dinero y las parideras solas se van. Nos dijeron... Nos dijeron, no, güey, hay que lláarlas por paquetería. Hay que mandarlas. Y les decía, váyanse a la verga, ya se las compraron. No, güey. Parecía que el negocio era nada más cobrarles, pero no somos vendedores de camisas. No somos jazzbeco, gente. Y es en serio. No nos compren ahorita playeras. No hay pedo. Ahí en el show la compran. Porque, pues... No tenemos cómo... O sea, estamos... Apenas estamos hablando con esta frita. No esta feta, con extra frita. A ver si pueden mandar las playeras, güey. A ver si DLH. Los que sí compraron, no se preocupen si se las vamos a mandar. No, claro. Se va a mandar y vamos a ir mejorando la calidad, por supuesto. Estamos en proceso de mejorar proveedor también que pueda surtir. Sacar nuevos productos. Totalmente. Pines, stickers. Pines, pero del... Se está vendiendo muy bien. En los eventos en vivo se está vendiendo muy bien eso. Les agradecemos también en Jalapa, en Veracruz. ¿Cómo nos fue? Se portaron bien ver. Oye, la gente de Veracruz es bien amenada. O sea, muy... No, no, más. Qué chulada la gente de Veracruz, compa. Porque hay otras gentes de otros estados que... A ver, para ti, hijo de tu puta madre, una foto. Bomba. No, no, no. No, no, no. No hemos ido. Pero en el norte es un poquito más el acento. Ya me di cuenta, por fin, güey. Hasta que uno empieza a viajar. Se le quita lo naco, compadre. Ya me di cuenta por qué los capitalinos... Sí, güey. El Chile ya está para... Insisto. Se te quita, güey, los capitalinos. Yo crecí escuchándolos. ¿De qué? ¿Por qué me gritas, güey? O sea, como bájale un poquito la forma en la que me... Y ya entendí, güey. Te vas más al norte y sí parece que te van a meter unos vergasos, güey. Vamos a crear, cabrón. Una foto, hijo de tu puta madre. A esos viejones de que una foto por los niños. Les digo que eres un pendejo, pero mira. Ellos te chupan y tú así con tu esposo. ¿Verdad? No está bueno. En Monclo, una señora... Te debes a la gente. Y yo bajo el vidrio. A la de Monterrey, hija de tu puta madre. No, también hay raza que... No, no es cierto. No, dijo la señora. Se deben a la gente. Dije, señor, usted ni compró boleto ni en todo el pinche evento. Nada más que ir a pinche foto de... Se la doy a los güeyes que pagaron por ir a ver, ¿no? Te toca de todo, carajo. También al Chile, en el centro, a veces te encuentras unos güeyes que sí te sacan un pedito. Sí, güey. Pero no, en Veracruz, oye, chicas guapas. Y lo buen pedo de la gente. Y de que... Disculpa que te moleste. Te puedo pedir a moto. Sí, vimos muy buenos anos, güey. ¿Muy buenos qué? Anos. Anos. O sea, hay muy buenos viejas. Sí, muy buenos. Sí, qué feo, güey. ¿Qué te digo, güey? Dije, a la verga. Anos. Dije, gente, que no les pasó nada. Que andan bien de saludos. No vimos buenos anos. Buenos anos. Anos. No, está bien. Saludos, saludos. Está muy gachate, perdón. Vamos a la... A la... A la cantina 20. No, no. No, al café de la parroquia. Café de la parroquia. Que es uno de los atractivos más chingones de allá de Veracruz. Diciendo a mi amigo, que te sirvan cafés de dos metros de altura. La cara sube. No le he dicho, mamá. Pero está muy bueno, eh. Está bueno, eh. Gracias a la banda del café de la parroquia que nos pidió que le mandáramos saludos. Y en general, bueno, a lo que nos truque, hermano. Cosas de podcast. Hoy vamos a ir hasta nosotros. Vamos a ir entre las patas. Así que no empiecen a mamar de que... No, esto es como los barberos. O sea, ahora resulta que ya cambien cosas. No valemos vergas nosotros. Iniciamos desde ahí. Desde ahí, ¿verdad? Te subes al mueble. Segunda. Desde ahí. La verga. Ah, porque empiecen a sacar sus pinches mameras. Los enojados, hermano. Los barberos. Este es el tercer capítulo que lo sigues mencionando. O sea, alguien se te... A mí me caga porque, oye, yo consumo barbería. Sí, yo sé, güey. Simplemente nos estamos riendo de... O sea, a mí me cortó el pelo en Monclo un vato y le dije, ¿te cagaste? Y dijo, no, güey. Le dije, pues, güey, a esa mierda, güey. Nada. No, no, te cagaste. No, no me enojé. Me dio mucha risa. No pasa nada. Y le hablo... Y hagan el clip, pinches. Es que... Barberos puertorriqueños, hijos de su puta madre. Le digo, ¿en quién chingado le estaba mencionando a ustedes? Sí, güey. La barbería se le respetó. Fíjate, güey. No sé por qué desde ahí. Digo, ya no lo van a ver, güey. Ya no estamos hablando de ese pedo, güey. Pero no sé por qué unos güeyes de Puerto Rico terminaron viendo este espacio, güey. Quiero dejar en claro que somos xenófobos aquí, güey. Que no queremos que nos vea gente de otros lados, güey. Es que no... ¿Cenófobos? ¿Es gente que tiene fobia a la escena? Nada, no es cierto, carnal. Estoy mamando. Ni supe pronunciar. No, pero no creo que íbamos a Puerto Rico a presentarnos nunca. No es cierto. Y aparte... Es como va tu... Yo voy de vacaciones. A ganar el pedo. Bueno. Cosas... De podcast. Fíjate nada más cómo vamos a empezar. ¿Qué? Cosas de podcast, mi querido Adrián. Ya no va a fumar antes. No, está bien verga la mota, güey. Ya, ya, ya. Está bien verga la mota, güey. Eso sí está bueno, güey. Eso sí está bueno. Últimamente sí hay banda que se le enoja que... Pero es la forma que me gusta estar aquí en el espacio. A mí me dio el pinche pato, güey. Puedo pegarle una pared ahorita y la reviento. Buenas de regazo. Yo me puedo quedar aquí y escucharte. Pero siento que alguien sí se va a quejar de que... Espérate, güey. Pues sí. Haz algo. Haz algo, güey. Pero yo podría quedarme aquí escuchándote, carnal. Ustedes súbanse a la combi. Cosas de podcast y como van al Chile. Está el güey o los clásicos espacios que existen últimamente como para confesar crímenes, carnal. Mira, güey. Me viene mucho a la mente Jordi, güey. Se volvieron estos espacios. O sea, ya no vas aventaneando, ya no vas a la oreja, carnal. Ahora vas con Jordi, güey. Si quieres mandar a la verga públicamente a alguien o quejarte de que Luis de Llano anduvo contigo a los 14 años. Ajá. Es... Y que sí, ya procedió, compadre. Ya procedió. Ya incluso lo declararon culpable el balde. Ajá, ya. No, Botiquín. Va a pagar una... Tiene que dar una disculpa pública. Indemnización. Y sí, un tema económico. Creo que va con un... Va a un kilo. Sí. Pidieron un kilo, un kilo, un kilo y medio. Pero allá en Televisa, comezón a los 14. Sácate de verga. No, cállate, imagínate. Pero, fíjate, con todo respeto, los podcasts ahorita están sirviendo para que todos los artistas que al Warfront fueron manoseados. Después de 45 años, ya ves así a... Sí, sí, sí. Raro, como que... ¿Cómo se llena? A Charisí o así de que algún artista, no. Y que... No, es que a mí me tocaban las rodillas a los 15. No, estás con Mari Boquitos y... Y Julia... No, no, sí. Pero siempre es quejarse de que... Alfredo Adame en los pinches podcasts siempre era... Sí, es que, carnal, hay muchos artistas que no le entienden al formato podcast y no quiero sonar mamón cuando digo no le entienden, pero están en este mundo en donde se sienten en la entrevista esa donde está toda la prensa, güey. Y uno por uno les preguntan, eh, carnal, tienes hace 20 años que no seas un protagónico, cálmate un chingo, o sea... Eras Pancho. Es aquí platicar y que la caquita que traes, güey, lo que pasaba fuera de cámaras, me la... Los que le entienden a ese internet... Claro. ¿Y quiénes le entienden? Los que empiezan a ver la feria. O sea, los que se adaptan, vieja escuela, y deciden ya decir, eh, a la madre, voy a ventilar lo que yo sabía o las cosas que pasaban, pues hoy eso es el TV Notas en formatos. De cápsula, güey, y generan lana. Y acabas de decirlo tú. Antes era un ventaneanto, güey. Ahora es ir con Jordi, güey. Y es que este perro les da alcohol, güey. Es que... Vato, esto nomás... Los pone pedos, güey. Esto que vemos de Marta y Gareda y las cosas que se llegan a decir es porque... Este vato no les pone un freno de mano, güey. Este vato no... Él no le dice Marta y Gareda, ya basta, Marta. Aparte está así Marta hablando y el pinche Jordi está de que... No mames. Te verás. Y luego sube los pies, güey. Sí, o sea, dónde sea. Sabe, eh. Pero tú una cosa. ¿Sabe Jordi jugar? No, no. El pinche experto en desarmar y como es ambiguo. Yo sé que está casado, no sé, pero a mí me parece ambiguo. ¿Cómo amigo? ¿Es buen pedo? Me imagino que con dos tequilas, un mezcal y tres cervezas... Sí puede recibir. Fácil. Saludos a Jordi. Saludos, saludos. O sea, pero sí me parece alguien como... Suave, suave. Suave, suavecito. Suave, no, no, suavecito, no estoy... No debes censurar, no estoy diciendo que... No, no, no estoy diciendo suave. Suave. Soft. Soft. Ok. Como soft porn. O sea, que no es... Besito, acaricia. Que no es porno grotesco. Bueno, acá soft. Creo que... Y eso hace que las morras se sientan en confianza y agrégale dos tequilas. Y que aparte traigo ganas de decir mamadas. Pues es la combinación. Es como las chicas poderosas. Sí, eso de que... No, Jordi. Fíjate que yo, güey. No, a mí me parece que Jordi es bueno para entrevistar, pero lo ha todo repetido. Muy bueno. Yugular, güey. De que ves al meijón acá. No, pues gané dos arieles. Pero para llegar a esos arieles, tu padre nunca estuvo contigo. Espérate, güey. Sí, sí. O sea, pero tiene el tacto, carnal. Tiene el tacto. Entonces, esos espacios creo que son el benchmark de muchos que están en esto. Muchos que estamos en esto, güey. En una entrevista, cuando como creador de contenido empiezas a ver lo que te dan estos clipsitos de mi madre. O sea, le pones un título de mi madre me metió dos dedos a los cuatro años. Para la bola de boliche. Sí, claro. Y ves de que nací a Andamón, Paulina Rubio, diciendo, pues claro que le vas a poner play a esa pedo, güey. O sea, antes no sabías nada y ahora viene de su propia boca porque es la forma en la que vendes discos, carnal. Ahora las giras de medios, esas de radio, de payola, son los podcast, güey. Sí. Vengo, dizque, traigo ganas de abrirme. Qué vergas, compadre, traes un último disco, güey. Tú no tienes ganas de abrirte con nadie, güey. Si por ti fuera, güey. Te abrías la cabeza con un mazo. Si por ti fuera, seguirías metiéndote coca ahorita, güey, en el bar en el que estabas. Pero no, ahora los managers es de que, hijo, vayas a contar anécdotas de cuando estaba en este grupo y hable de su familia porque hay que vender discos. Y esa es la forma, güey. Tienes toda la razón. Y los podcast son esa herramienta. Este es un tipo de podcast que les decimos los que empiezan a confesar crímenes, cosas que hicieron. Carnal, antes de que des esa... Por último, a propósito de los crímenes, pues no son crímenes, pero hay banda la que se le suelte el hocico. O sea, no suelte el hocico en podcast. Y, pues, te dan ganas de decir, mamás, confiesas crímenes. Justo a un candidato a la gobernatura de Cancún famoso se le cayó por en Jordi decir, mamadas. Sí. O sea, de ahí se agarró la oposición de allá y dijo, eh, güey, este güey dijo que tenía armas de fuego en su pinche... En su casa. Algo así, güey, algo así. El pedo es que a veces los políticos se quieren meter al podcast para que se vean más naturales o más que la gente los vea más humanos. Pero no era polaco, era un actor. Sí, ni era el pasado. Pero digo, hay políticos que ahorita empiezan con los podcasts. Ah, también. No se las caes, güey. Sí, los ves todos pinches acá, güey. Pero bueno, pagan bien. Pagan muy bien. Pagan bien y en sobre amarillo. Sí, en sobre amarillo, en efectivo. Pero bueno, vamos con otra que dice... Esta es la filosofía. Y a todos los que creen que porque tienen un podcast ya son filósofos. Ahí te va. Yo entiendo que tengo con Adrián un programa que es Hermanos de Leche. Es un podcast. Y gracias a Dios, porque se lo digo a Diosito... Ey, pero ¿Dios existe? Sí, para mí sí existe. Para mí sí existe, pero está en forma de Tron. De este... De este, el de... ¿Quién es así? Ah, eh... Thanos. Thanos. Es como un dios grande. Oigan, pero... A mí lo que no me gusta es que la gente cree que por tener... Antes, el que tenía un micrófono, era estudiado, güey. Bueno, ahorita la mierda que somos nosotros. Y toda la gente dice, si ese güey dice mierda, yo también voy a decir mierda. Y creen... Ok, tienes el derecho de decir mierda lo que quieras y en el micrófono tú te compras tu micrófono, estar y ni hablas. Pero el pedo es que tengas la creencia de que vas a pegar. O sea, me va a decir, ah, hermano de leche, son dos güeyes diciendo pendejadas. Pues voy a juntarme con mi compadre y hago mi podcast. Espérate, puñeta. Espérate. No somos iguales. Sí, o sea, creo que yo y yo también soy el vivo ejemplo de eso, güey, creo. Soy también espejeo mucho con quienes a la verga, güey. Se ponen un micrófono y esto es lo que traigo. Porque también soy de los que cree que no hay otra forma de mejorar, carnal. Pero entiendo eso. Que piensan que este pedo es... Ya, déjame renuncio, güey, a lo que en verdad me da lana. O déjame... Dejo todo por este... Por este pedo que ni siquiera es un sueño, güey. Es un objetivo muy conseguible, de cierta forma. Sí, porque apres los micrófonos y nada. Pero si hay banda que no seas mamón, agarra este pedo y no ha leído más de dos libros en su vida y no es pedo. O no trae las tablas que... Que, por ejemplo, el ojo que tú traes, güey. Pues tu ojo ha visto más cosas, güey, que morices, güey. Sí, este ojo ha visto cosas... O sea, de tus ojos... Mole trae una enciclopedia empírica, güey, de lo que sus ojos han visto. Llega a ver un bucaque una vez. Y las conversaciones que has escuchado, güey. Eso... Eso te blinda, güey, como creo. O sea, ¿qué traes tú en el moral para dejárselo en un micrófono? No es todo. O sea, no me quiero poner acá mamón, pero... Si hay banda que la escuchas decir en un podcast... Tú me dijiste la otra vez que... Vete la verga desde ahí es... Pues no seas mamón. Si sobre todo estás orientado a un tema de entrevista o más formal... Aquí en este pedo, la mierdita, pues nomás hay que saber embarrarlo bien, güey. Me tocó una vez que fui a Macal en un evento. Te digo, si le llega el clip me vale verga. Pero un comediante que me hizo una entrevista... Y era... Fue una entrevista de mierda, güey. O sea, no sabía ni qué pedos. Se le olvidaba muchas cosas mías. Y yo dije, güey... Yo no me preparo a las entrevistas. Ahí me vale verga, güey. Pero... Pero no te metes el pie. No, yo digo... Ah, si no sé cómo se llama el entrevistado, le digo... Compadre. Y la morra, comadre. Ese chimo. Es un gran consejo, o sea... No sé, brother también. Oye, brother. Y con usted, mi brother. Preséntate todo para que la gente... Sí, carnal. La que siempre nunca falla también es... ¿Cómo te dice, no? ¿Cómo quieres que te diga? Exacto. O sea, ¿cómo quieres que me refiera a ti? Pues como... Como me llamo. Pero... Sí, tu nombre artístico. A ver, dime tu nombre normal. Ya me lo sé, pero dímelo. Ok. Y coques, ¿qué te diga? ¿Otra vez? Formas de... ¿Qué decir? No sé quién... Hay buenas formas de hacerles saber que no sabes. No sé nada, compadre. O cuando... Oye, me encantó que tú con unos huevos hablas así en el podcast de... Me encantó tu nuevo disco. Estuvo bien chingo. Y lo atotaron, lo grabo. Pero el de pasado, ¿no? El pasado ya no lo saqué porque estaba con otra disquera. Ah, pues con nada, compadre. Y yo, qué bueno que vas a sacar el nuevo disco, güey. Este... ¿Qué sé? Chartimba. No, así no se llama. Bueno, vamos a un corte. No, no. La otra vez en el programa está Mole. Estábamos, Mole y yo ahí en el canal. Y Mole está yendo uno por uno con cada uno de los conductores. Y nada más lo rescato porque veo donde me pelan los ojos. Y llega con un güey que sí debería saber cómo se llama. Tiene tres meses ahí, güey. Y Mole no se había aprendido su nombre. Y nada más con los ojos. Y mi compadre. Y me hacía así. Y yo ahí, güey. Y ya te digo quién es, pero si no, no se te daña. Sí, se me borró, se me borró. Hay que siempre como que masajear el cerebro porque... Ya no le... O sea, como que también un cajón está cerrado. O sea, tú ya no le agregas nuevos nombres. No, 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 no. Yo no. Una vez me dijo... Fíjate, te voy a contar una historia. Estaba yo enfrente de mi casa lavando mi camioneta. Y me marca un camarada que está en Estados Unidos y me dice... Oye, güey. Se acaba de cambiar un amigo mío enfrente de tu casa. Así me dijo. Y me manda la imagen. ¿Qué onda? Dice que a ver si es un cotorreo. Le dije, mira, compadre. Ya no quiero tener nuevos amigos. Es más, yo ya te había desechado a la verga. Entonces le dije, dile a tu camarada que eres de los tobillos para abajo. Que no me voltee a ver. Y no me salude. Porque yo ya no quiero tener nuevos amigos. Y es con los nombres. Yo traigo como unos 3 mil nombres mundial, de mundial. Si me le metes nuevos, ya no. Sí, pero hay unos que sí son... O sea, uno daría por... Por sentado que ya los aprendiste y no. O sea, sí, en verdad. Hay gente con la que dices tú. No me voy a preocupar. Fíjate. Todavía no merece saberse que yo me sepa su nombre. Yo, por ejemplo, los Rubéns se me olvidan mucho. Están fuera de los nombres que sí siempre me acuerdo. Los Rubén y los... Los... Así los Sebastián. Pero ya lo... El Sebas, ¿cómo se llama? Sebas lo agarró. Sebas, no hay pedo. Sebastián. Sí, los largos. Los largos compuestos acá chingones. O Gabriel. Pero, bueno, a cuantos también no critican y no sabemos lo que se están ganando también. Pero es un costo que mucha gente sí le molesta que te pongas mamador en internet. Y yo me incluyo ahí, güey. Yo he sufrido muchas críticas de qué, güey. ¿Por qué hablas de cosas que no sabes? Y la neta me vale verga. O sea, bienvenidos a los podcasts. Bienvenidos a los podcasts. O sea, un grupo de gente hablando de pendejadas que no saben. No son expertos. Te lo juro. Y me di cuenta que no tenía pedo cuando en la vida yo soy así. Yo soy el que miente en las carnes asadas, güey. Yo soy el que te da el dato inexacto. Pero por ahí anda. Ese soy yo, güey. Y dije, qué chulada. Ahora poder ganar dinero con mentiras, güey. No. Yo lo hacía en radio, en televisión de radio. En cable. Eso. Decían mentiras. Mentiras. Hermano, hacer. Esa va a ser mi carrera de mentiras. Hacer como que sabes deja más que saber. Pum, a la verga, güey. En México era así. Cuánto sombrero, güey. Cuánto sombrero. Pumpa, güey. Que anda echando puras mentiras, güey. El vato es doctor, güey. Y el vato tira puras. Parece un abanico en el tres para mentiras. Parece el vato que le servía las cartas. ¿Cómo se llamaba el Mel Gibson en el que jugaba a póker? ¿Cómo se llamaba? Crupier. No, el Maverick. Maverick. Da cuenta que parecía el vato que le daba las cartas al Maverick. De puras pinches mentiras. No, un espacio donde podemos ser lo que somos. Anda, maverick, güey. ¿Qué te encuentras? ¿Qué te encuentras de morrillo, güey? ¿Qué tipo de vivencias traes, güey? Un espacio donde podemos ser lo que somos. Podemos ser lo que somos. ¿Qué te gusta? ¿Tres dedos o dos? Sí, dos. Dos dedos en el culo. ¿Tío? No, fue tío. ¿Lejano, segundo? Fue tío, ¿verdad? Tío primo. Primo no. Vente, cabrón. Por lado de la jefita siempre son como que la familia más mierdita. Bendito Dios, yo no crecí con tíos de la verga, pero cada vez que conozco más banda que dice que sus tíos están de la verga. Sí, ese de que mi tío me agarraba a vergasos porque tenía tres años. No, bandido y yo tuvimos buenos tíos en Chile, güey. Bueno, al menos yo. Sí, sí, ¿verdad? Ninguna que haga con tus tíos. Yo también tuve buenos tíos, yo te... ¿Tú te quejas con tus tíos? No, mi tío Ñaño, mi tío Jorge. Un abrazo al tío Ñaño. Mi tío Ñaño, damos al sinón. Lo queremos mucho. Lo queremos mucho, damos al sinón. Pero bueno, ahí están los podcasts que son los que están criticando, pero hay unos podcasts que en lo particular a mí me cagan. Son los que te quieren atraer con un mensaje de que no se trata el puto podcast. De esto hablábamos cariando. Aquí está el tema. A mí me pusieron hace poco una cara mía donde dicen... Por ejemplo, yo he visto a muchos hijos de su puta madre, que esa es la palabra, que, por ejemplo, hablan de otros artistas para generar clics. Y a veces no es todo completo, pero se aprovechan de eso. ¿Por qué lo ves? Piches clips de mil views, 800 views. Y luego ponen, y lo voy a decir, Franco Escamilla, 43 mil views. Pues sí, puto, pero le dije, haz tu contenido sin que tengas que estar hablando de Richo Farrell, de Franco Escamilla, de Ayuri, de esta Ayuridia, la de la academia. De quien sea, güey. A ver, mi gente, güey. Sí, güey, esa raza que se dedica a eso, reaccionando a chingas a tu madre. Sí, hay un cabrón, yo sí quiero hablar de este güey, que llevan varias también que... Y lo hace con todos, o sea, yo no me considero especial porque lo haga conmigo, güey, lo hace con todo el internet, pero es una cuenta que como que actualiza. Es un batillo así de lentes que se llama, creo que están dopeando la cuenta de YouTube. A ver, búscala. Amigos, ahora les voy a contar que Richo Farrell ya dijo, Adrián Marcelo. Sí. Y empieza así de contarlo en un pinche tonito en el que... Oh, güey, sí te dan ganas de... ¿De meter un mergazo? Sí, güey. A ver, es ese güey, es ese güey, Pelitor, hijo de su putísima madre, güey. Se me calienta el boiler un poco, güey, pero le va bien al vato hablando de eso. Sí, va a sacar clip de este pedo. Haz una nota de esto, por favor, estaría chido, porque el vato está pendiente de todo lo que pasa y lo actualiza. Son los nuevos patichapoy de la ciberna. Ya parece que Joseph Stop está en su tercer cague, en su primer día de cárcel. Y bueno... Un día lo vamos a investigar y vamos a hablar de él. Pues es que sí está... O sea, envejece mal ese pedo, güey, porque si eventualmente te echas a mucha... Y yo digo, mami, yo también hago muchas de esas, pero no puedes basar tu contenido solamente en eso. Si no, es un TV Notas y envejece mal ese pedo. ¿Qué piensas de los podcasts que hacen esto? El cambiar títulos. Ajá. Es una buena estrategia. Es que chingada, güey. Este es un mundo y una hipocresía, hermano. Ok. Este es el negocio de la falsedad. En donde tú vas a tratar bien al invitado y le vas a hacer preguntas bonitas, güey. Pero en verdad, muchas veces ni te cae bien, ni lo admiras. Ni quieres hacer su compañía. Ni quieres. O sea, quieres que se acabe ese momento, ese intercambio. Y aunque se escuche mal, güey, pues te está trayendo dinero a tus arcas, güey. Si le entiendes a este negocio y sabes distribuir bien el contenido, que tú invites a figura pública, es como decirle, güey, préstame 50 mil pesos. Claro. Regálamelos. Regálamelos. Pues muchas veces cuando es tan descarado ese pedo es de, güey, pues preferiría darte mejor 50 y no ir, güey. Me da, mejor pídemelos. Y eso es justo porque saben lo que va a explotar, cómo van a explotar lo que te pregunten, güey. Yo tengo años yendo a podcast a hablar de lo mismo, güey. Exactamente de lo mismo. Oye, está bien, pues, ¿qué otra cosa les va a interesar, güey? Pues es las mamás por las que me he dado a conocer comentarios en partidos de chivas, pendejadas de ese tipo, güey. Nada, nada bueno. Pero hay lana en eso, compadre. ¿Cómo se llama? ¿Atracción de clips? ¿Es clickbait? Sí, es clickbait y te deja dinero de muchas formas. Si tienes una página de notas, el llevarle gente a esa página, ya hay anuncios en esa página. Claro. Ni siquiera importa el cuerpo de la nota, compadre. Nomás el puro título. Y también el hecho de que sean videos, pues, monetizas en Facebook, creces cuentas en TikTok, por puros temas muy pendejos, güey. Eso es lo que la banda muerde el anzuelo, güey. Que la neta puedes mencionar nada más Franco Escamilla, güey. Y después hablar de gorditas, güey, Doña Tota. Y tú le pones un título y al final la gente se come un puto anuncio por un cazacligo. Hay formas de engañar a la banda, güey. Y generas dinero con eso. Entonces, como yo también juego a esto, tampoco voy a decir de que está muy mal. La neta, el invitado te vale verga una vez que pone el pie afuera, güey. No todos, no todos, no todos, no todos, no todos. Menos Elías Medina. Exacto, no exacto. Por ejemplo, mencionas Elías Medina, si lo vas a proteger, güey. Pero hay invitados que sabes que es un intercambio donde, güey, necesito yo esta exposición. Y pues yo necesito, entonces, si juegas a eso y me van a verga decirlo, así juega un chingo de banda, güey. Está, está, está feo. El invitado los protege. Claro, y ellos mismos saben, pero ellos necesitan esa plataforma para expresar, güey, trae un, trae un demanda. Es que se han vuelto, te digo, la gira de la sanación. Cuando alguien quiere mejorar imagen, búscate cuatro podcasts que la gente escuche distintos nichos y ya te rehabilitaste, compadre. Claro, eso es morbo, es chismecito. Entonces la gira del perdón ahora en podcast está chingona. Cuando yo me meto en pedos reales, como mamás con las que me salen, pues sí, sí me voy a aventar una gira. Si tuviera que mejorar mi imagen, pues lo primero que haría sería ir a podcast vistos. Y a pedir perdón. Aunque todavía hay un pinche usuario que son los más despiertos que se dan cuenta de eso también, güey. De que, güey, este vato anda diciendo en todos los lugares que está arrepentido. O sea, pues trae una girita, güey. Así, así es como yo percibo que funciona. Vamos a hacer un ejemplo. Mi quebrío Lalo, si puedes hacer la cara de Adrián y mi mía así de... O sea, hay que pongas... Vamos a jalar, güey. Pongas una imagen y le vas a poner el título. Se verguearon al canelo. Se verguearon al canelo. O sea, el chiste es platicar de algo nada que ver y el que ponga el título. Sí. O sea, por ejemplo, tú y yo platicando de... De la manzana que se da en Parras, Coahuila, carnal. Parras, Coahuila es un lugar donde hay mucho viñedo. Y hay huertas de manzanas. Qué agusticidad. Así es. Qué agusticidad. Es un buen clima. Y ahí hasta Casa Madero. En donde puedes tener un tour. Excelentes vinitos y todo. Bueno, ustedes se han de cuenta que... Ese es el clip. Ese es el clip. O sea, eso es lo que hablamos ahora. Tas, güey. Sacan este pinche clip. Por el clip que quieras decir el título de que... La mole le cortaron el prepucio para hacer una bolsa y un tour. Venga, mamá. Sí, bueno. Ya también es que la gente compre el título. Hay gente que lo hace muy mal, güey. También hay que saber eso. Necesitas tener un cierto grado de malicia. Sí, por eso hay empresas y morros que se encargan solamente de hacer el clip. Sí. Y ponerte el título. En curación de contenido ya es un puesto, carnal. O sea, de qué, güey. Tú nada más me vas a curar este pedo. O sea, de este contenido profundo, sácame clips. Güey, seamos honestos. La banda mucha no escucha los podcasts completos. Escucha clips. Es cierto, de TikTok. Sí, la gente. Y de Instagram clips, sí. Te das cuenta quiénes lo escuchan luego, luego, así profundo, güey. Son pocos, carnal. Bueno, ¿cómo dicen? Que se quedan enganchados hasta el final del podcast. Esa es la audiencia. Ojalá que ustedes sí, culeros. Son los que tienen trabajos de la verga. Que están todo el día en la computadora, ojete. Cuando no son trabajos de la verga, pero necesitan un podcast. Imagínate, güey. ¿Cómo está tu trabajo tan de la verga que necesitas a dos puñetas animándote en la mañana? De que ya estamos aquí. Una promoción silla descarada. Descarada. No es cierto. Bueno, pero si eres de conversaciones y estás aquí en Hermanos de Leche, que puede que siga, que es nada más, es mame. Es nada más mame. Oye, está la mentira de los sponsors. Eso me mamó porque es cierto, güey. Como son de culeros. De que, mira jefe, farmacias AB, no ABC, farmacias ABD. Es un mato que vende puro producto genérico. Y luego así le dices, compadre, mira, yo traigo mil seguidores, güey. Pero sigue mucha señora como entre 79 y la muerte. O sea, hay gente que ya se quiere morir. Entonces, yo creo que la aspirina, la azúcar, todo ese pedo se te va a jalar, güey. O sea, con estos güeyes, la metformina, está bueno. Oye, cabrón, me dijiste que tenías mil. No, voy pa' mil. Tienes 300, güey. Eso, pero vamos, pues ya, estamos encarreglados. Porque hay gente que con 50 seguidores se vuelve loco. No, no, no. Neta, y si están viendo esto y tienen un emprendimiento, cualquier cabroncito que llegue y les diga que un podcast los va a hacer vender más, mucho cuidado. Puede que sí. Hay unos espacios que se da la magia de que los que lo escuchan son el público meta, mercado meta de lo que haces en tu negocio. Y sí, güey. O sea, sí, pega. O sea, no sé, es como si de pronto vendes vibradores y vas al podcast de Silvio Olmedo. Ándale. O sea, no mames, pues así se llama así, ¿no? Sí, Silvio Olmedo. O sea, pues claro que te va a funcionar, es un match. Pero si de pronto salzas el primo, lo quieres vender, güey. En Jordi, güey, pues... No, salzas el primo que lo quieras vender con los güeyes de netas divinas, así de una mamá. Sí, exacto. O sea, tiene que... Tortillas. Tiene que haber armonía, güey. Tortillas al avión. Sí, sí, al chile. Pero como branding, como product placement le llaman, está chido. Y a mí me ha pasado que le pregunto, por ejemplo, oye, güey, ¿cómo te fue con este artista? No, me lo vendieron acá, güey, me cobraron tanto, güey. Y a chile, nadie me habló, güey. Es que te das cuenta. Y el portal de frigo dijo, no, de mi familia ya no crees que... Es que te das cuenta, hay unos que yo les conozco, ah, el piquete de ojos. Pues porque te jalan una vez, güey, pero como prometieron, muchas cosas que iban a pasar cuando esas historias se publicaran, pues no cumplen, güey. Esto no está funcionando. El modelo de negocio no... No tienes tantas reproducciones que te hagan que monetices. No puede ser como si van a empezar un podcast. El modelo de negocio no puede ser de voy a vivir de lo que me pagan las marcas. Tienes que vivir de lo que monetizas. Pero el peor es que también mucho podcast les miente a las marcas, güey. Porque es, mira, Copro, bajita la mano vamos a tener un impacto de 15 mil personas. Bajita la mano, compadre. No me hablaban ni tres, cabrón, de tus 15 mil, güey. Cuando... Cuando nosotros... Y un güey que me dijo, are so good, era un turco, güey. No era ni mexicano, güey. Sí, de que, oye, checan las cuentas de que, güey, este güey de Azerbaiyán, güey. Ah, bueno, es que allá también me ven. No, es uno nada más. Teve. Teve. No, es que le dice al piche, al producto. Oigan, al patrocinador. El 75% de la gente que me ve es de Guadalajara y del vato dice, no mames, estamos en Monterrey, hijo de puta. Sí, sí, también eso. Hay gente que se deja ir por el número que tiene el seguidor, el creador, güey. Es de que a la verga, ese millón, eh, güey, de ese millón que tiene tu influencer, güey, 0.07%, güey, es tu audiencia. O sea, no tienes ni perra idea de qué estás haciendo, pero ya pagaste 70 bolas. Sí. Entonces, no, no, si hay mucho piquete de ojo en este pedo y hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado, señores, porque si hay muchos güeyes, o sea, por eso les tienen mucho a los influencers que, porque estás en mi podcast, eres no. No, 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 no. Y sobre todo en el formato podcast, güey. Yo, por ejemplo, cuando hicimos el de Aldo Farías, de hecho, pues no fuimos, para nada fuimos pioneros. Aquí ya estaba posicionado el podcast de dos hombres comunes, de dos nombres comunes, de Pepe Madero y Andrea Sosber. Sí, lo dije. Y la neta ya tenían rato haciéndolo, había otros, pero creo que ese era el más conocido. Pero cuando Aldo tuvo la visión de hacer el podcast que hicimos, lo vendimos a, no hay peón decirlo, al Fidencio. Hicimos un modelo interesante en donde en el podcast decíamos, banda, al que vaya al Fidencio, dígale al mesero. Esto lo teníamos puesto de acuerdo con el dueño del lugar. Dígale al mesero que viene de parte del podcast de Adrián y Aldo y les va a dar un regalo. Y les dejaron una cubeta de cuartitos o una ronda de perlas negras para toda la mesa. ¿Ya se daban cuenta ustedes qué tanto y por qué? Sí, cinco mesas, güey. Te lo preguntaban un viernes, doce el sábado, güey, y cinco el domingo. Y tú estabas sacando el podcast el jueves. Pues claro que y sobre todo la contraseña. O sea, es un código en donde tú estás midiendo, güey. Pues a ver, al final estas pinches mesas consumieron esto y yo nomás estoy gastando esto. Claro que te doy lo que estás pidiendo y le pedíamos. Le pedíamos para ese entonces, sin el modelo todavía con tantos casos como los hay ahora. Le cobramos una lana que el vato era de confianza. De que a la verga, güey, si es buena lana, pero le dije a mí de lo bueno al siguiente mes y no te sale. Ya no lo hacemos y lo hicimos durante cuatro. Cinco meses. Ahora ya. Yo no sabía eso que los patrocinaba a estos güeyes. En su momento. ¿Cómo se llama el dueño? Con el que tratábamos era Mouyo. Sí, uno de Bababa. Sí, exacto. Que era uno de los socios. Sí, le mandó un saludo que yo llegué a jalar con ese restaurante en Navidad. Hay gente que sabe jalar con creadores de contenido, güey, no es para todos, cabrón. No, no es para todos. Lo de contenido y sobre todo en este tipo de podcast, fíjate, está también. Mira, no lo tomen a mal, chaval, se los tengo que decir. Creo que hay pocos podcast chidos de mujeres. O sea, y no es feminismo de nada. ¿Pero cómo les pides que no lo tomen a mal? No lo tomen a mal. Hay pocos podcast chidos de mujeres. Yo traí en Estados Unidos que estaba un podcast de puros transexuales y sale un vato que tenía mi peso, güey. Es más, era el gordo Paul. Gordo Pablo. Pablo, sí. Pablo, gordo Pablo. Vestido de vieja. No era él. O sea, se parecía a él. Y, güey, lo hicieron cagada. ¿Sabes cuándo me cae mejor una mujer en un podcast, güey? Cuando está tirando desmadre, güey. Cuando está intentando parecerse un hombre. Sí. Tienes toda la razón. Exacto. Tienes toda la razón. Y sí. Ya te lo quitaron. Sí, ya, bandido. Es que sí, es un daño a la marca. Es un daño a la marca. Pero sí, es un daño a la marca. Es un daño a la marca. Es un daño a la marca. No, no, pero chinga. Me estoy proyectando mucho. Sácame de aquí. Sácame la verga, Lupe. Ven y dame unas mamadas. Oye, está el podcast. Me imagino que motivacional. Sí, sí, sí. Es el podcast, el de cuando tú jales el podcast. Sí. Ay, güey. Sí, qué triste. Porque ya también es la forma en que le dices a la gente. Que ya no tienes trabajo. Sí. Pues es que, ¿a qué te digas? Soy influencer y podcaster. ¿Te acaban de correr, va? Sí, pero mira, yo no quiero que la gente se sienta mal. Y lo voy a decir. Lo que yo diga es muy mi pedo. O sea, es... No, no, es que te digo. La gente que cree hasta para ser pendejadas se necesita talento, güey. Y constancia. Y constancia. O sea, mucha gente... A mí sí me ha dado un poco de coraje cómo se ha abaratado esto de podcaster. O sea, debe ser podcast. Yo soy locutor de radio y tengo mi diploma. Y cualquiera puede hacer esto, güey. Pero que tú te creas que porque a Burro Van Ranking, o porque a Roberto Martínez, o porque a Diego Rosarino, a los hermanos de leche, a Poncho de Negris y a Óscar Burgos, les jala, te va a jalar a ti, güey. Pues es que, carnal, tienes que creer que te va a jalar. O sea, entiendo de dónde viene. La vida es mierda, güey. No, bueno, si... Si al chile deja de hacerlo, no, no, no te va a ir bien. Probablemente no te va a ir bien. Pero es a lo mejor estar aguado. Son más los que fracasan que los que consiguen una audiencia. Pero no es un tema de talento. Ahí se escucha muy... Me voy a poner muy mamador y de autoayuda. Pero pues es un tema de hacerlo muy seguido, cabrón. Yo he visto que dos meses y... Eh, el capítulo del que sigue. Ay, ¿de qué me hablas? Te dicen. No han subido nada. No te dije, güey. Vomité después de los primeros tres capítulos y dejé de hacerlo. O sea, pero por X o Y, dejan de hacerlo, güey. Si no haces algo por más de un año o dos, güey. Es que en algo la estás cagando. Y sobre todo, es que no me ha funcionado en un año. Pues no, estás cambiando lo que... La retroalimentación, güey. Te ha dicho por dónde es. O sea, si estás haciendo lo mismo del uno al cien, pues imagínate, güey. Del cien a los cien. Deja de hacerlo. O si estás muy pendejo, güey. Es que si llega un punto al lí, güey, hombre. Hay que ser inconstantes. Pero si ya pasó un año o dos... ¿Y no está pegando? Sí, tiene que haber un momento del... Sí, sí. Tal vez no es para ti, güey. Pero yo he visto a banda que a la verga posicionó el espacio a través de puros vergasos. Puros vergasito. Puros vergasos. Y otra cosa. Tengo un podcast muy impresionante. No, no. No, es más para vatos. Impresiona más a vatos el decir que tienes un podcast que a morras... De hecho, a las morras les caga. Vas a la escuela de tu niño o la que tal. Soy doctor del Mugersa. Soy médico a trasplante de córneas. ¿Qué huele, chavos? Iván Fermat, papá de Valentina. Soy podcaster. Sí se puede salir, por favor, señor. Es que es una mamada, carnal. Pero pues puta madre, güey. Hoy yo, por ejemplo, gano más del podcast de conversaciones que del canal de Multimedial, güey. O sea, es una mamada, lo cual me hace tener que, al menos en mi mente, darle lugar, güey, a ser podcaster. Está de la verga el chile. Y de hecho, a mí no me gusta ni una de las etiquetas, güey, ni la de comediante, güey. También está esta banda que es comediante y en todo momento, güey, trae esta onda de hacer reír, carnal. Desde que les tomas una foto, que salen así como Goku, güey, o así de que, güey, tienes 35 años, cálmate un vergo, güey. No, es de que te toman foto y el vato, vamos a hacer una cosa loca. Sí, güey. O estos comediantes que tienen esta visión del mundo y al chile sin referirme a nadie, güey. Pero todo lo que dicen, güey, hasta una noticia que es normal, güey, tiene como jiribilla o esta estructura comédica. Espérate, güey. Sí. No. Mira, te voy a decir, es que no voy a decir nombres porque luego me vamos a meter en pedos, pero me ha tocado un chingo en TikTok de ese tipo de podcast. Sí, sí, hay muchos espacios que no tienen una intención y al chile sí tengo como los huevos de decirlo porque aquí está bandido y al menos en mi caso yo les recomendaría asociense con una verga. Sí. Cuando se asocian con una persona que es una verga. Que les sabe a eso. Que yo soy el de las pendejadas, güey, pero yo tengo los huevos de decir cómo se hace ese pedo porque hoy te digo, gano más de ese pedo. Que de televisión, güey. Y cuando alguien tiene estructura y un objetivo al hacer un contenido, ahí está la clave, carnal. Hay gente que se sienta nomás para decir que lo es y no trae una estructura, carnal. Como lo dijo, como lo dijo Metallica. Sad but through. O sea, arena. Sí, 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 pero también este pedo de que dos vatos blancos, y no hablo por mí, pero a la banda le molesta que güeyes blancos estén hablándole un micrófono. Esto pasa en todos lados de que no se identifican con ellos. Pueden estar hablando de nada que ver con el privilegio y es de que la banda no se los compra. Y la gente también no acepta a los gordos. Dos vatos hablando de nuevo, tratando de modificar el mundo entero. Sí, hay mucho más y es chistoso, güey. La neta es chistoso. Vamos a darle otra cara. Bueno, está el podcast, pero que es por vía Zoom. Siempre hay un camarada que dice, ¡comparito! ¿Qué pasó? ¡comparito! Te quito 15 minutos de tu tiempo para que te conectes a Instagram. Y luego te conectas a Instagram, güey. Y empieza el vato. Y él lo ve cinco conectados. ¡comparito! ¿Qué pasó? Pero, ¿sabes qué se ve? Y discúlpenme, lo tengo que hacer, Ando Grifo, güey. Cómo su honor, su orgullo, todo, se va haciendo mierda cuando estás en ese tipo de podcast y ves seis conectados. Tres conectados, menos dos conectados. Y el vato. Vamos a hacer tiempo para empezar con la entrevista con un amigo que quiero mucho. Vamos para que la gente sea conectado. Ahí vamos cuatro. Saludos a... Se unió. Saludos. No, ya, ya, ya. Y tú así que... ¿Quieres que lo comparta? No, hombre, no, hombre. Ahorita la gente ya se está conectando. Déjalo, comparto. Dos mil conectados. ¡Ándale! Ya. Te compartí, hijo de tu puta madre, güey. No, pero incluso dos mil, carnal. Yo soy de los que... Esa mamada de... Como acomodarse para hablarle a X número de personas nunca es suficiente, güey. O sea, siempre va a haber un güey que le habla a 60, no a dos mil. Entonces no está chido, güey. Aunque ahí lo dejas también después, pero... Son puñetas mentales de... Ey, todos. Bueno, ya saben qué onda conmigo últimamente. No sabemos qué onda contigo últimamente. Sé que... Como vieron, anduve... Anduve fuera. No vimos. No vimos ni verga, güey. No vimos nada. Oílo. En este tipo de cosas, compadre. Estás el vato en una entrevista. Siempre... Hay varios tipos. Porque si el vato está entrevista... Si es un señor ya rocón, tiene su área de su cueva. Su men cave en su casa. Y tiene... Siempre es de... Va, que es una guitarra o trefea por el tri, por Alex Lora. Dos discos de Nirvana y unas florecitas. O sea, es que... Y el vato... Este aquí es mi escenografía. Sí. Y luego está Fernando Lozano, que le manda un saludo. Que tiene su cuarto, pero... Nunca juegas poca. Está chida porque ese concepto está chido. Te desestresa, güey. Que se hagan las fichas. Sí. Pues como uno tiene adicciones, güey. Pues ahí es de... No, no puedo meter coca ahí yo, güey. Sí, claro. No te puedo meter. Pero aquí, por ejemplo, abrazo a Odín. Porque fue la época de pandemia cuando queríamos hacer contenido. Y le dijimos, oye, pues un podcast a distancia, güey. Tiene una carrera muy chida. Aparece aquí el de Terminator cuando ya queda... Alcinado. ¿Te acuerdas cuando... Sí. Cuando Morphy queda así... Pues se le ve la cara, ¿no? No, el de Robocop, el de Robocop. Ah, el de Robocop, díjalo. Sí, güey. ¿Cuál Terminator? Terminator, no. Pero sí. A mí otra cosa. Que a veces están en la sala de su casa haciendo una entrevista. Y de repente pasan pelotas la señora y la esposa. Ah, sí, güey. Que se venga por una maruchada. ¿No quieres ahorita que te la chupas? Ay, estás conectado. Esa época del Zoom y las entrevistas a distancia dejó muchos de ese tipo de videos, güey. De esas de que las niñas están en clase y sale el papá en pelotas de espaldas todo peludo. Agarrando un yaculto en el refri. Y de repente, chingado, se me cagó el yaculto y se agacha. Y la maestra, prende la cámara, mija. Ay, la verga, güey. No, recto. Sí, recto y sin dientes. Y luego ahí te das cuenta de la naturaleza de las personas. Porque cuando están en una reunión muy importante, ¿cómo reacciona? Donde se les salta la vena de te voy a avergar. Sí, Gonzalo. Sí. Sí, hombre. Sí, sí, sí. Yo me equivoqué en los estatutos de la empresa. Pero lo voy a arreglar. Eso es de la casa. Necesito llegar allá a la computadora. Mira, pero estás bien. ¡Claro que estoy bien! Rojo el vato con una vena así atravesándole toda la cara, güey. Y luego se atraviesa la niña de tres años que quiere jugar y nomás manda la verga así enfrente. Y todos viendo eso, güey. Que el papá, miren, vamos a checar. Es lo papá, ponme a la verga. Este, pero también está la chavita que está haciendo tipo como enlace con su novio por vía Zoom. ¿Cómo estás allá, mi amor, en Milán? Bien, amor. Todo tranquilo, aburrido, extrañándote. Y sale un negro atrás. En toalla, güey. Y dice, Lorena, ven por tu votación de roll-on. A verga, por favor. Me le puse una... Sale Clarency Dorf ahí, güey. Cuando quieren ver a alguien fallecido, háblenme a mí. Pero ya saben, este tipo de podcast, a mí nunca me gustó. Ya no se usa, ya se ve viejo. Pero todavía hay raza huevona que dice, inviértele, papá, viaja. Vea, entra en Instagram, güey. Facebook, no, conéctate a Instagram. Es que ya... Es que ya... Esa es tu madre, güey. Ya se saturó este pedo. Ya no hay entrevista. Hoy en día ya no hay personalidad que no se haya prestado a un podcast. O sea, carnal, expresidentes están en esto, güey. Ya saben los políticos que es por aquí. Falta nomás Luis Miguel en un podcast, compadre. Es todo lo que falta, güey. Fuera de eso, hasta Chabelo le llegamos a ver en su momento. ¿Qué te gusta, güey? Pero no hay figura inalcanzable, Batú. Es cierto. Luis Miguel es el único, güey, que jamás vas a ver en un podcast porque él va con su narrativa de, güey. Lo entrevistó a Ramones hace muchos años en otro rollo, pero en podcast no creo. Y seguramente todos los que fueron entrevistados en otro rollo salieron, güey, de la verga de enojado. ¿Por qué? Pues que te entreviste ese puñete. Bueno, vamos con el otro, vamos con el otro. ¿Sabes qué es? El podcast va a estar chido cuando están encapuchados. Es que sí. Abrazo a mi buen gafe, güey, pero no es el único. Ah, lo voy a entrevistar también. Eso nada más. Te va a dar muy buen podcast, mi compadre. Y allá abrazo a todo su equipo, al buen Adán, a todos. Y cuando te pones una máscara, pues sí te da licencia para decir, güey, que a la verga. ¿Te mete ser un personaje? Pues sí, o sea, pero luego también a Gafe dice que lo reconocen con muchos le reconocen la voz. Y sobre todo, como habla de cosas del ejército, ya dice que saben quién es. O sea, en el ejército ellos lo tienen bien identificado, pero pues tampoco es como que esté diciendo cosas que sean malas o muy prohibidas. No, sí, sí, a veces sí te cuenta cosas de más, pero eso es lo que le da el contenido. Ha crecido un chingo el gafe, güey. Mira, hay otros güeyes que se tapa la cara, pero también yo creo que en eso entran este tipo de ejemplo. Entra el personaje, porque hay muchos güeyes que porque creen que va a ser un personaje, pueden decir lo que quieran. Y nunca sabes qué clip, y eso también es para todos los que se dedican a eso. Nunca sabes cuál es el que te va a dar. Esa es la magia de tu güey. Que a veces dicen, voy a hacer esto y la vaya a rebanar y... Hablabas de Elías Medina hace rato, bueno, a conversaciones, el récord, y me voy a permitir decirlo. El clip que más lana nos ha dado, yo creo que nos ha dado hasta más de lo que a veces sacamos al mes en YouTube. Pero un clip en Facebook donde Elías Medina está platicando cómo se monetiza cuando eres cantautor, cuando eres compositor, mejor dicho. Y habla de Spotify y un buen título que no fue tendencioso, sino lo que ganó en Spotify, algo así. Y lo explica, yo creo que en unos cinco minutos. Tenía millones de reproducciones, pero la cantidad de lana que dejaba en monetización. No sé cómo contaba Elías la cosa que la gente quería seguirlo viendo y... ¿Cuánto? Más o menos. Una buena lana, ¿verdad? No podemos decirlo porque luego Elías nos va a pedir esa lana, güey. Claro. Y no se la vamos a querer dar porque el señor llenó el pabellón M. Llenó el pabellón M, le va a hablar verga. Si te vamos a pedir, no somos nosotros a ti, carnal. Vamos a ir por el dinero tuyo, eh. Te mandamos un saludo. ¿Te pasó? Ah, perdón. Pensé que ibas a decir algo. No, no, sí, güey. Esto sí es una ventada de madre. De repente dos amigos manejando rumbo a Mazatlán y dice uno, eh, güey, somos un desmadre, güey. ¿Quién? ¿Quién dice? ¿Quién? Somos un desmadre. Y si hacemos un podcast... No, cabrón. Sigue trabajando lo que estás haciendo. No te salgas del huateque. El pedo es que, como dice Adrián, a veces nuestros mismos amigos nos hacen daño. Hay dos formas de hacer daño. Una, cuando tienes el talento y tu amigo te dice no lo hagas. Ajá. Y la peor para mí, cuando no tienes el talento y tu compa te dice hazlo. Esa es la peor. Que te hagan creer que te va a ir bien en eso. Porque el otro, güey, sí. Está bien, cabrón, también cuando son cuatro o seis juegos. Ah, pues es que imagínate, cabrón, estos podcasts que de pronto ves a cinco, güey, salando... Yo digo, el peor problema que les puede pasar es que empiece a ganar dinero ese podcast. Imagínate cómo repartes una piña, güey. Entre seis más los que producen y la chingada, güey. O sea, haz su madre. Les toca a cinco mil pesos, cabrón. Sí, nomás para ponerse de acuerdo en quién sigue de hablar, güey. O sea, estos dos podcasts se dan cinco o seis, cabrones. Eh, pues está bien. Tienen su audiencia, la neta. A veces sí se coordinan como para funcionar, pero deja tú, güey. El día que deje el anes de pedo, divídela entre cinco. No seas mamón. ¿Cuánto tienes para que sea viable? Es un hobby. Claro. Es un hobby. Te deja un extra. Y sirve para, si tienes otras cosas, decir, hago un podcast. Hacer un podcast podemos... Mucha gente te compra... ¿Cuánto cuesta un pinche micrófono en los estrenes? Carnal, unos niños del instituto. 800 pesos, güey. Te compras dos mil seiscientos más una consolita. Ya estás transmitiendo. Unos niños del Instituto Arenas te hacen un podcast, carnal. Ángale. Los del UMM. El güey es del Div Capullo. Te pueden hacer un podcast. El pedo es que sea rentable. Que sea rentable y que se pueda distribuir y que la gente lo escuche. No, como nuestro equipo de trabajo. O hay clipeo en TikTok, clipeo en Instagram, Facebook. Ese es el trabajo. Pues sí, pero hay banda que, como dice, no, pues déjame, déjame un podcast y luego le hablas al diseñador o a eso. ¿Cuánto me pagas? 500 pesos te voy a dar. Pues cómo, güey, con qué ganas te van a querer ganar. El vato te va a hacer el pinche la portada de tu podcast, una pilinga negra con pan. Sí, pinche edición acá de así de... De PowerPoint. El audio a la vez. ¿Qué tal, Gonzalo? Sí, 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 güey, claro. No, y que lo empiecen está chido, pero no te vayan diciendo toda la semana que ya, porque tú, güey, te dicen que eres un rebane. Va a ser un podcast. Tú hazlo, güey, que la gente diga, no, tu tía. A mí lo que me cabe eso es de que, es que mi tía me dijo que eres un rebane. No lo eres. Ni la gente es la que te dice si eres rebane o no. No, güey, pero sí se puede. O sea, a lo mejor sí, sí, es rebane, carnal. Lo que voy es, basta un chingo de cosas más. No, no basta eso, mejor dicho. O sea, todavía aparte de ser rebanes, pues cómo le vas a enterar a la gente que eres rebane, güey. Sí. Y ahí entra un proceso en donde de 10 al principio 8 veces no vas a ser rebane, pero 2 sí, güey. No va ni 10. Entonces ves por dónde fueron las 2 y dejas de hacer la de las 8. Eso es hacerlo inteligente, pero un chingo de gente. Soy rebane, soy rebane y me la pelas. Un saludo para... Yo sí soy rebane y no me vas a decir lo contrario. Perfecto. No, y un saludo para muchos de esos güeyes que se meten en la idea de que soy lo que el mundo esperaba y todavía no. Estamos bien pinches frustrados los hermanos de leche, güey, dando mams tira y tira y vergazos, güey, siempre, güey. Sí, no, pero lo decimos siempre. Hoy criticamos lo que hacemos, güey. Siempre dicen, se ponen a criticar a medio mundo. Hoy hacemos, nos pagan a dos pinches marihuanillos por estar diciendo pendejadas, pero se entretienen. El sábado puedes estar picándole con un cuchillo de cebollos la carganta a tu esposa y no lo haces. ¿Por qué? Por este programa, güey. Pero no paga. Aparte, es gratis. Este pedo que están viendo hoy es gratis. Los que se suscriben al exclusivo pueden ver el capítulo que sigue. Los que ya existen ahí son la pura miel, pero el que viene con el gordo Paulo Chavira, güey, de Gordo Pix, lo tenemos que editar también porque... Está muy pesado. Fue, exacto, fue difícil renderizarlo siete días porque los pixeles con Paulo no se procesan. Sí, se supone que cada... del ombligo a la teta son 10 megapíxeles. Sí, no. Se quemó la... dos... quemamos ya dos Macs para poder procesar ese pedo. De hecho, Alan me dijo, ya lo subí y tronó la pinche Mac a la verga. No, le tuvimos que quitar cosas porque en algunos momentos fue más ofensivo que Chusco. Ajá. Pero... Sí, tú levantándote decirle, chingas a tu madre pinche bola de caca. Yo te dije, Adrián, tranquilízate, güey. Me tuvieron que convencer para grabar, yo no quería, güey, yo no me iba a prestar a grabar con Paulo. Yo sabía. No, y Adrián, véanlo, véanlo y suscríbete porque también me dio un poco de coraje que Adrián calentara un sándwich de queso, cheese grilled sandwich, abajo en la teta de Paulo. Chil gris. Chil gris. Gril cheese, puñetana. Chil cheese. Eres una verga. Eh, güey, no sé qué me diste, güey, pero está bien verga, güey. No, y bueno, también nada más tienen que adaptar su formato de video porque el video va a estar retirado. O sea, para poder ver ese video del exclusivo hay que comprarse el Galaxy Note. El Galaxy Note. Porque si no, no... De un tera, necesitan un tera. O sea, en formato vertical no se puede usar el contenido que entonces... Solamente saldrían los botones de la camisa de adelante del gordo Paulo. Pero bueno, saludos, véanlo en exclusivo. Por cierto, se abre nueva función en McAllen, Texas. ¿Qué es el 20? ¿Qué dijeron? Eh, en septiembre. Es en septiembre. 29 de septiembre. 29 de septiembre. McAllen, Texas. Les voy a decir dónde lo voy a... Dónde lo voy a ver en la página oficial. Hermanos de leche. Exacto. Es que ahí viene todo. En hermanosdeleche.com viene todo. Ahí está todo. McAllen, 9 de la noche, 29 de septiembre. De septiembre. Chequen hermanosdeleche.com. Ahí están las fechas, las playeras, todo. Nos vamos a seguir a Estados Unidos. Pendientes en el 25 que vamos a McAllen. Pero como fue una fecha cortita, vamos a hacer otra el 29 de septiembre. Para que compren los boletos. Ya deberían estar vendiéndolos ahorita. Y nos vamos a Houston, San Antonio, El Paso, Dallas, Laredo. Y Nueva York y Chicago. La primera... Riverside. Riverside. El cajón en San Diego. El cajón en San Diego. No, San Diego no es. El cajón en San Diego. Riverside. Los Ángeles. ¿Qué te digo? Las Vegas. San Francisco. ¿Y qué Denver? ¿Para cuándo Denver? Pues sigan cagando al palo para que no llegue a Denver. A ver si les puedes disparar en el aire a este pedo que voy a aventar. Ah, te pasaste de verga, güey. ¿Te me amaste? Ahí va. Vámonos, vámonos, Vanda. Que tengan bonito sábado. Salvo que Lalo se infarte. Este pedo se estará subiendo en sábado. Así que que tengan un bonito sábado. Fíjense mucho. Hasta luego. Esto fue Hermanos. Es Hermanos de Leche. Ha.